El comandante, oye el comandante, se ha olvidado la ropa y tiene que asaltar el piloto. ¡Comandante! ¡Hala! No sé qué decirte. Me quedó la ropa hoy en casa. Y mira. Ando en piloto. Está delicado a usted. Pero mal no se me quedó. Pero mal no se me quedó el paracaídas. ¡Maldante!